Hola chicas y bienvenidas a un nuevo video. En esta ocasión les tengo preparado un tutorial super especial porque como ya saben muchos de ustedes se acerca la navidad y para mi la verdad es una de mis fechas favoritas de todo el año pero también sé que está llena de compromisos, de posadas, de cenas navideñas y de toda esta onda y bueno quería hacerles un look muy sencillo de maquillaje ideal para las fiestas navideñas o para este tipo de cosas y pues nada, vamos a empezar, espero que les guste, de verdad ahorita de sacar materiales o pinturas que yo tengo pero que ustedes fácilmente pueden encontrar en cualquier parte y bueno vamos a empezar con este tutorial para el look navideño para mostrarles cuanto he evolucionado en todo el año verán que ya tengo una esponjita para el maquillaje y que ya no lo aplico con mis manos como salvaje bueno esta parte si la hago con mis manos pero ya y pues vamos a empezar con la base yo la verdad no uso corrector porque soy pobre y no tengo para comprar dos productos como tipo base pero también en esta etapa podrían colocar su corrector no sé si alguno de ustedes ha probado el... este... las esponjitas para maquillaje que son... que no son esponjas de verdad son como cositas de plástico sé que son como de silicón este... quiero comprarme una porque siento que esto absorbe como la mitad de mi maquillaje y me choca entonces este... no sé si tienen alguna experiencia con esas esponjitas como de silicón este... porfa déjenme los comentarios también lo que pueden abrir al fondo son los cuetes porque hoy es este... fin de semana de peregrinaciones entonces yo vengo junto a la basílica bueno no vengo junto a la basílica pero cerca de Tipillac y todas esas partes donde pasan todas las peregrinaciones y en verdad no creo que participen ustedes en la peregrinación porque... bueno no sé porque ya estarían aquí afuera en mi casa pero si algún día van a una peregrinación neta no exploten cuetes o sea de verdad son lo más estúpido que hay y se los está alterado todo el día ya no les presumí pero tengo estas nuevas paletas hoy tengo esta nueva paleta de Emma Emma es una tienda europea porque yo estuve en Europa no, Emma es una tienda europea, la verdad es que yo no compré casi cosas de ahí porque pues no tenía dinero para comer cuando estuve allá pero me la trajeron y la verdad es que si algún día pueden pedir en Amazon o algo así una paleta de Emma o cualquier maquillaje de Emma es maquillaje barato, es maquillaje bonito y es maquillaje que dura un buen pero en caso de que no lo tengan, cualquier paleta que tenga así como sombras cafés o sombras mate sombras mate o sombras brillantes así como cafecitas les va a servir para esto entonces primero vamos a empezar con un tonito mate como para todo el ojo y una vez que tengan la base mate van a empezar con la parte del brillo y bueno yo voy a aplicar un brillito muy clarito que es este, es la parte interna del lagrimal hacia la mitad del ojo vamos a meter más brillo pero ahora de un tono más oscuro y puede ser un tono como morado como este o puede ser un tono café como este si ustedes prefieran yo voy a poner morado porque si, porque puedo y eso van a colocar tener tal vez su ojo hacia afuera y así si quieren poner fancy, que es lo que vamos a hacer en este momento pueden agregar otro color, un cuarto color un cuarto color que sea así que sea como primita o lo más parecido que tengan ustedes al blanco pero el blanco la verdad es que ya se queda medio raro por eso es en crema o algo así y lo van a usar en la parte arqueada de sus cejas en la parte de afuera y el catay la verdad es que es una ruleta rosa a mi nunca me ha salido tan bien solamente utilizo como para guiarme la línea de mi pestaña hacia arriba haciendo como la figura de mi párpado de abajo y de ahí pues lo uno a mi párpado de arriba y ya lleno ese triangulito ven así, o sea se supone que esa es la línea y después tienen que jalar hacia su párpado superior bueno ya tengo aquí mi rímel y pues ya lo que van a hacer es solo colocar el rímel y bueno ahí concluye como la primera parte de nuestro maquillaje pero como yo soy bien extra voy a reciclar y soy bien este ecológica voy a reciclar las pinturitas que me dieron que sé para los maquillajes de Halloween que aún pueden consultar en este video canal y voy a dibujar un hermoso copo de nieve porque puedo entonces si se acuerdan como funcionan estas pinturas necesitan un pincel necesitan como remojar el agua a esta parte aquí creo que está más sencillo que lo vean como pueden ver es básicamente pues haces una línea y después haces un tache y luego colocan unas crucecitas y y pues nada voy a terminar este look con el ave rojo que no puede faltar con el color de la temporada este estoy pensando en hacerles un maquillaje un peinado navideño pero la verdad no sé si me dé tiempo entonces este pues por ahora solamente les dejo ahí me pueden dejar aquí abajo sus comentarios también les dejo mis redes sociales para que me sigan les dejo aquí otros videos sugeridos para estas fechas y les dejo también mi botoncito para que se suscriban este si tienen alguna duda comentario algo que quieran ver o así me pueden dejar aquí abajo en los comentarios y pues no diría que lo tomaré en cuenta pero realmente lo leeré y diría ah que buena idea y la voy a seguir con mi ayuda este pero pues igual me lo pueden mandar y este nada espero que estén muy que la pasen súper bien estas fechas que la pasen súper bien los que ya están de vacaciones los que todavía tienen vacaciones valórenlas y pues nada nos vemos en el próximo video hasta luego